Confía en Jesús Confía en su infinito amor Confía en Jesús Y sumérgete en el mar De su misericordia Lavará con su sangre Limpiará todo el mar Confía en Jesús Confía en su infinito amor Confía en Jesús Abandona tu vida Y descansa Hermano Humberto García Luis Carlos Ruiz López Mara Eunice Barrero José Antonio Rincón Hortúa Jorge Eliezer Jiménez Martínez Ángel María Vega Durán Por el cumpleaños de Sanit Rodríguez Luis Alfredo Ortiz Jiménez Los 82 años de Julio Enrique Parra El matrimonio de Lucinés Jiménez y Alexander Jiménez Villermo Por los favores recibidos A Isaura Ochoa La sanación de Francis Giraldo Grisales El cumpleaños de Néstor Rincón, nuestro camarógrafo y amigo Por la salud y bienestar de Aura Elisa La Torre La familia Garrido Barrios Magdalena Villarreal Y su hija Erika En Simacota Santander Por la salud de la familia Acevedo y sus necesidades La salud de Gloria Estela Casi Limas Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo Este con todos ustedes Con humildad pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor, oh Señor, oh Señor Ten piedad Oh Señor, oh Señor Ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Oh Señor, oh Señor, ten piedad Oremos Oh Dios Que hiciste a San Pedro Claver Esclavo de los esclavos Y lo fortaleciste para que lo sirviera Con amor y paciencia admirables Concédenos por su intercesión Que busquemos lo que corresponde a Jesucristo Y que amemos al prójimo con obras y de verdad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Primera lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos Como elegidos de Dios, santos y amados Vestidos de la misericordia entrañable Bondad, humildad, dulzura, comprensión Sobrellevados mutuamente y perdonados Cuando alguno tenga quejas contra otro El Señor os ha perdonado Haced vosotros lo mismo Y por encima de todo esto El amor Que es el ceñidor de la unidad consumada Que la paz de Cristo Actúe de árbitro en vuestro corazón A ella habéis sido convocados En un solo cuerpo Y sed agradecidos La palabra de Cristo Habita entre vosotros en toda su riqueza Enseñados unos a otros Con toda sabiduría Corregidos mutuamente Cantad a Dios Dale gracias de todo corazón Con salmos, himnos y cánticos inspirados Y todo lo que de palabra o de obra realicéis Sea todo en nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Todo ser que alienta alabe al Señor Todo ser que alienta alabe al Señor Aleluya Alabad al Señor en su templo Alabadlo en su fuerte firmamento Alabadlo en sus obras magníficas Alabadlo por su inmensa grandeza Todo ser que alienta alabe al Señor Alabadlo tocando trompetas Alabadlo con arpas y cítaras Alabadlo con tambores y danzas Alabadlo con trompas y flautas Todo ser que alienta alabe al Señor Alabadlo con platillos sonoros Alabadlo con platillos vibrandes Todo ser que alienta alabe al Señor Todo ser que alienta alabe al Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos A los que me escucháis os digo Amad a vuestros enemigos Haced el bien a los que os odian Bendecid a los que os maldicen Orad por los que os injurian Al que te pegue en una mejilla Preséntale la otra Al que te quite la capa Déjale también la túnica A quien te pide dale Al que se lleve lo tuyo No se lo reclames Tratad a los demás como queréis que ellos os traten Pues si amáis solo a los que os aman ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen Y si prestáis solo Cuando esperáis cobrar ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores Con intención de cobrárselo No Amad a vuestros enemigos Haced el bien Y prestad sin esperar nada Tendréis un gran premio Y seréis hijos del Altísimo Que es bueno con los malvados y desagradecidos Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Dad y se os dará Os verterán una medida generosa Colmada, remesida, rebosante La medida que uséis La usarán con vosotros Palabra del Señor Recordamos el día de hoy A San Pedro Claver Un jesuita que entendió Que su vida después de los estudios en España Era la misión en Colombia Y se ofreció Vino como jesuita Sin ser sacerdote Y tuvo su noviciado O su casa de formación En la parroquia de Fontibón Donde hoy está la Catedral de San Pedro Allí tienen el cuarto Donde estuvo Donde vivió Cuarto Humilde Como está también en Cartagena Luego de ser sacerdote Se ofrece para Cartagena Y allí encuentra Un tema Impresionante Y que le impactó El desembarque Un parque de esclavos Especialmente etíopes Un mercado de personas Trata de personas Y dedicándose a cuidarlos Nosotros Durante 40 años Evangelizó Evangelizó Sanando Curando Defendiendo Acompañando Evangelizó Con pocas palabras Pero con muchas acciones porque además traían otra lengua distinta. Evangelizó amando con todas las fuerzas de su mente y de su corazón, como nos pide Dios en el Evangelio. Amó hasta que le dolió. Y cuánto le dolió el trato, pero a la larga mereció el título más hermoso que existe, el esclavo de los esclavos. Es impresionante que alguien se haya ganado ese honor, ese título, de ser el esclavo de los esclavos. Pablo dice, esclavo de Cristo Jesús. Pero, pues San Pedro Claver va mucho más allá al convertirse esclavo de los esclavos. Hoy se celebra también, se conmemora un hecho de los derechos humanos. Y si le preguntáramos a San Pedro Claver cómo manifestarse hoy frente a la violación de los derechos humanos, él no nos diría que con protestas, con piedras, con bombas molotov, no, no nos diría eso. Él nos diría con acciones por los más desfavorecidos. Por acciones que alivien y no que creen más problemas. Los derechos humanos se están violando. Hay que decirlo, pero no hay que convertirse en violador de los derechos humanos para protestar por ellos. San Pedro Claver intercede por estas sociedades injustas, por estas personas que por su mente no ha pasado otra expresión de defensa o de denuncia que la violencia. Que bajo el pretexto de la protesta no creemos más problemas, sino todo lo contrario, que busquemos cómo aliviarlos con acciones caritativas y hasta silenciosas, como fue la vida de San Pedro Claver. San Pedro Claver intercede por nosotros. Amén. 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 Orada, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta víctima de amor que te ofrecemos, Señor, nos sirva por la misericordia de sacrificio propiciatorio y que por la valiosa intercesión de San Pedro Claver, crezcamos en el amor a los hermanos y alcancemos la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das pruebas evidentes de tu amor. Ellos también nos estimulan con su insignia ejemplo y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión para que colaboremos en el plan divino de salvación. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos los otros. Y así como haría la Virgen Madre de Dios los apóstoles San José, San Pedro Claver y cuanto vivían en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su bien enseñanza, nos animamos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por sí. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz con todos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted debe de que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Desde el fondo del abismo clamo a ti, oh Señor, escucha mi voz. Atiendan tus oídos, atiendan tus oídos a mi grito suplicante, oh Señor, mi Señor. Desde el fondo del abismo clamo a ti, oh Señor, escucha mi voz. Si tú tuvieras en cuenta la maldad de tus hijos, ¿quién podría estar en pie? Pero en ti encontramos el perdón. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. O Señor, que nos has alimentado con el pan de vida en la fiesta de San Pedro Claver, aumenta en nosotros el don de tu gracia para que por el amor a los hermanos alcancemos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Podemos ir en paz. Muchas gracias, Señor. María, mi Madre del Cielo, yo te amo María y siempre lo haré. Tú eres mi luz y mi guía, de tu mano al cielo feliz yo entraré. Gracias, Madre María, por estar siempre conmigo. Bajo de tu manto y en tu corazón yo quiero estar. Gracias, Madre de Cristo, de asesora del amor. De tu ejército divino, militante soy. María. Gracias, Madre de Cristo, de asesora del amor. Gracias, Madre de Cristo, de asesora del amor.